Y dice que cometí un delito y de pronto también condena por ti Y dice que soy el sinvergüenza negra, el que tiene la tierra y con ese poco de mujeres, cualquiera se mete el problema Con ese poco de mujeres, cualquiera se mete el problema Muchas veces salgo con rabia, muy despreocupado, sin saber que me tempran, una mujer que me invita con su coquetear Y mire ahí, yo siempre complaco a la mujer porque el que me gusta de verdad es el primer día Que la plaga nunca la he dejado de probar Cogeriendo, toda la vida viviré Cogeriendo, enamorado de la flor Cogeriendo, cualquier una vida sin mujer Cogeriendo, no tiene aspectos ni razón Pregúntale a Eliezer Está pancha con él, firme Quítalo bucarabanga, buen Morgenrima Chivo ¡A mi comadre Lina Velasco! ¡Orgullo de vosotros! ¡A mi comadre Lina Velasco! ¡A mi comadre Lina Velasco! ¡A mi comadre Lina Velasco! ¡Saúl Quintero! ¡A mi comadre Lina Velasco! 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 ¡A mi comadre Lina Velasco!